Si hubiese una all-school Fiena, ¿vale? Este sería su momento de disfrutar de la parte tranquila, del pormenor de la comedia. Pero, como no la hay, Fiena, tío, solo hay la gente que, gracias a Dios, a pesar de las adversidades, ni una temporada, es de septiembre, ¿no? Media temporada. ¿No se os ha hecho largo? Tú es que has envejecido. La verdad, a ti te ha pasado mucha cosa, ¿eh? Un año, sí, muy loco. La verdad es que una dieta de comerte tres torrijas de una sentada, se me está levantando la última, se me ha puesto a dos patas. ¿Y qué te dice la Fiena, gorda, por todo lo que has hecho, Antonio, este año? Thank you for this beautiful comedy. Habías mandado de deberes el especial de Kevin Hart. Antes de Semana Santa mandé el nuevo especial de Kevin Hart de Estadiazo, Irresponsible, grabado en el London O2. El negro chiquitito Netflix. El negro chiquitito Netflix. El negro chiquitillo Netflix. El negro chiquitillo Jumanji. Sí, el negro chiquitillo Jumanji. El negro... ¿El que grita? El negro bizco. El negro bizco de Netflix chiquitillo. El guapo, el cacha. Sí, hombre, si lo hablamos con Mer, que es bizcochete. Es bizcochete. Sí. De una semana a otra estoy ya chocheando. Saluda al final de sus especiales. Saluda, cámara. Para que la gente se haga idea de las magnitudes que mueve este chaval. Sí. Tengo datos del especial anterior. Este es su tercer o cuarto especial grabado en Estadio Grande. Normalmente, este lo ha estrenado en Netflix. Los anteriores los estrenaba en cine. Y tengo aquí datos. El anterior lo grabó delante de 53.000 personas. Qué locura. Es el primer conmigo creo que llenó un estadio de la NFL. Vendió el aforo completo. Qué locura. Qué locura lo de este chaval. Papá lo prendió, ¿eh? Papá. Recaudó 23, el anterior, 23 millones y medio de dólares y costó 10 millones de dólares. Habrá asado. Habrá asado. Presupuesto de un presupuesto de la producción, 10 millones. Es que la producción de este es una locura. Por poner en contexto, él, aparte de actor de comedias conocidísimas, ya petada a nivel lo que fue... Petada a nivel que te tiren de presentar los Oscars por un tuit. Sí. Es a nivel. Para los que les ha extrañado que no comente el caso en el especial, es que está grabado antes del especial. De hecho, ha estado en The Good One, en el podcast que comentábamos antes, y da un montón de insights del especial buenísimos de cómo se plantea él un show que sabe que va a ver todo el mundo, literal, a nivel global, de por qué las giras las hace a nivel mundial. Entonces, sabe, por ejemplo, que cuando habla de fútbol americano, tiene que decir fútbol americano. Me dice mucha gracia, sí. No, solo fútbol. Porque sabe que si lo hace en Londres, el soccer... Claro que sea en Londres, ¿no? Quiero decir que a lo mejor el que tiene un público más fiel... O sea, en Londres lo peta. Puedo grabarlo, puede grabarlo donde quiera. Pero sí. Sí. Qué locura. Aparte, ya no... Obviamente, si digo, no sabría hacer eso, obviamente, porque no tengo el talento. Pero es que no sabría ni cómo asesorarle bien. En plan de... Tío, es demasiado... ¿Qué piensas, ya? ¿Qué experiencia previa puedes tener para encarar... O sea, solo si eres una superestrella o has estado al lado de una superestrella? Lo que tal le pasa es que ya, en las entrevistas, sí, solo se puede medir el nivel que tiene ahora con Richard Pryor en su época, con Eddie Murphy, con Chris Rock, de ese... Pero claro, al ser todo más grande ahora... Más globalizado, claro. Claro, o sea, él está metiendo mucha más gente que la que metían ellos en su día. O sea, y a la vez no... A la vez se ha sectorizado todo en tanto de... No, no, es un genio. La peña no le considera supergenio. Le considera muy bueno, le considera muy gracioso, pero se le considera muy cómico mainstream. No tiene... Cada vez más pienso en... Perdón que te corte. Pienso en acercarme a gente de teatro, que controle teatralidad, para chupar de ellos conocimiento que luego aplicar a shows de stand-up. Sí, lo comentábamos con el de Bob Burham que decía que el último que grabó sí que había podido ir probándolo en sitios grandes para que la teatralidad y las luces y el arte estuviera desde un principio ad hoc para lo que él iba a hacer cuando lo grabara. Kevin Hartnett dice que los trozos todos los va probando en el Comedy Club, en el Cellar, que para él es una movida porque sabe que tiene 20 minutos de me van a reír lo que yo diga. Lo que pasa es que siempre voy con dos asesores que van tomando nota de lo que yo voy fluyendo en el escenario y que me dicen no, tío, esto te lo han reído, pero es basura. Dos Igis, ¿eh? Sí, como si yo me hiciera un molo como vosotros hoy. Me dicen, tío, Iggy, esto yo te lo he visto hacer mejor, esto no mola, esto no tal. Porque dice que, claro, la intimidad de un Comedy Club en un estadio no tiene esa intimidad. Que él tiene que, para empezar, rebajarse mucho en el primer bloque. De ponerse al nivel de la gente de yo estoy tan por encima de la peña Cuando empiezas este show... Estás saliendo a lodos delante de decenas de miles de personas en un cuadrilátero que tiene tu nombre. Muy complejo, ¿eh? Con una producción que ha costado millones y bajarte. Y cómo la gente se puede, de repente, sentir identificada con lo que tú dices. Es muy complicado. Y él comenta que en el podcast de Good One, que me ha llamado mucho la atención, que ha puesto mucho cuidado en las transiciones entre bloques. Que sabéis que aquí muchas veces decimos que no se le da mucha importancia, que hay muchas veces que es mejor cambiar de tema sin más. Él dice que según va volviéndose complejo su conocimiento de la comedia, su manera de afrontar los bloques, que le parece lo más importante. Que para él, lo de cómo... Dice, para mí, lo más difícil en este momento de mi carrera es cómo durante una hora mantener la atención de la gente sin tener que recurrir a recursos muy pirotécnicos. Sino que claramente la historia te vaya engranando de cómo yo voy teniendo anécdotas en mi vida, pero al principio de hacerle especial tengo que pensar, vale, este especial va a tratar de cómo es mi vida en casa, de cómo es mi familia. Yo me acuerdo que se lo preguntábamos a Piedraíta, cómo organizas un especial pensando ya en el año que viene voy a tener una hora nueva. Cómo encajas ahí todas las historias, cómo creas la estructura. Qué difícil, tío, es hacer una hora buena. Sí, él comenta que es, le llama bullet points. Yo tengo claro los tres puntos que quiero tratar en ese especial. Entonces ya procuro que las anécdotas que me vayan viniendo a la mente seleccionar para explorarlas cómicamente las que me encajen con esa estructura. Buah, qué difícil. Y luego me flipa escuchar como testimonios de tíos que saben mucho. Yo, por ejemplo, siempre, no sé si me habéis oído alguna vez, de los enlaces, olvidaos de los enlaces. Es mierda, no es necesario, no le dediquéis un segundo. Ahora, un tío que sabe mil veces más que yo, los enlaces, lo más importante. Lo más importante, ya, ya, a mí me flipa, me pasó también. Y claro, cuando ya te has dado la vuelta a todo lo demás, decía, para mí es un desafío no acabar todas las historias con... Es una locura. Que es lo que pasa, claro, a ti te pasa eso, te pillan tus hijos haciendo el amor con tu mujer y lo que te sale cuando... Él dice que desarrolla casi todos los bloques al principio hablando por teléfono con sus colegas. Cuando le pasa algo, llama a su castelo de la vida y le dice, tío, mira, me acaba de pasar esto y lo comenta con él. Y dice, claro, cuando tú le cuentas una anécdota a un colega, es, tío, qué locura. Qué locura. Qué locura. Y en el escenario no se vale. Y te aburre, claro. Un pedazo de especial que el tío... Es que ya Kevin Hart, hablar de su stand-up, tiene una cosa que es que el tío es de estas personas que tiene la gracia natural. Sí. Que es la gracia de la persona que habla y es graciosa. Muy buenos personajes. Él dice que incorporó de Richard Pryor que los personajes que haces en el escenario tengan remates propios. Buah. Si yo hago a mi mujer, tengo un tono para mi mujer y hace chistes ese personaje de mi mujer. Cuando hace de el negro pureta. Oh, el padre viejo. Sí, sí. Y cuando hace The Great Baby, el bebé estupendo, dice, vio a mi casa un bebé genial. Y el bebé genial... Era un bebé genial. Dice, dijo, me pidió perdón. Dice, nunca había oído a una persona negra pedir perdón. Y era un bebé. Dice, estoy en mi casa con el bebé genial. Y este rato, el bebé genial. Bueno, off topic, a más no poder, bebés geniales, el de Jorge y el de Bosca. O sea, la de Jorge y el de Bosca, que son amigos, tío. Bueno, esto no sé qué tiene que ver aquí, pero... Que son bebés geniales. Son bebés maravillosos. Y nunca dejemos pasar la oportunidad de saltar. Dos bebés preciosos que son amigos. Oh, tío. Oh, tío. Son bebés geniales, eh. Son bebés maravillosos, tío. Son bebés maravillosos, tío. No lloran, educados. Ay, qué monos. Solo lloran en su casa, sin molestar a las visitas. Nada. Y cantan. Locura de realización, eh. Sí. O sea, es... También es que es muy complicado, ¿no? Grabar un... Un escenario que es cuadrado y el tío se está moviendo todo el rato. Los escenarios en 360 grados que tiene uno, Luis, un especial grabado ahí. A mí no me molan nada. Son muy difíciles de grabar. Pero es que, claro, es que como lo hace Sino en el O2... Y con el público lejísimos. O sea, porque en realidad, en otras especiales, que está el público en 360 grados, lo ganas de... El público de detrás está muy cerca y estás viendo a gente reírse todo el rato. Pero es que esto no... Ni ves a la peña reírse. O sea, un xiómetro. Yo estuve en el O2 viendo a Seinfeld y es un sitio horrible porque es que estás lejísimos. O sea, en que pongan unas pantallas gigantescas para verla en primer plano siempre. Yo veía la pantalla pequeña. O sea, la pantalla grande para que la veáis... La veías pequeña. La veía así. Pero me ha ganado, la realización me ha ganado solo con un movimiento de cámara que me pareció de genio. Y es que, claro, cuando grabas un monólogo es muy difícil que con la realización rechistees algo. Y en realidad no es lo que deberías hacer. Pero este me ha parecido de genio. Hay un momento en el que cuando su hijo le dice ¡Fuck you! Y él de repente pega un grito y pega un gritazo. Le tiene en plano medio. Luego pasa un plano general y luego un plano general de todo el estadio. Yo en ese pensé el efecto de... Sí, encima él usa mucho el recurso de como remate a una... Como respuesta alguien que dice algo ¡Fuck! Y esa es la tercera vez que usa el recurso y entonces le mete rever para que siga siendo efectivo el efecto. Y mola así porque, claro, cuando lo pillan de muy arriba le meten un poco de rebe como si lo estuvieras escuchando de lejos y es como el típico plano de chiste de que alguien grita y salen unas palomas volando de un vecindario. Pues lo utilizan ahí y me hizo mucha gracia. ¿Ahí puede ser que la cámara de fuera del todo la hayan puesto solo para ese chiste? No, porque yo creo que es un plano que no me sonaba haberlo visto en el resto de la especie. Es un plano que se utiliza o sea, si vas a... O sea, tienes que localizar el sitio tienes que decirle a la gente cómo es el sitio entonces lo utilizan al principio justo cuando él está entrando lo utilizan y entonces ves el E2 ¡Ah! Joder, es cuadrilátero es tal, es así y tal lo utilizan ahí y cuando hace ese chiste que me parece de reacción como muy fino Yo creo que es el único chiste en el que se amortiza ese estadio porque esos estadios es por darte el gusto ya en un estadio yo intentaba contar las cámaras que tiene y no me han salido Ah, bueno en crédito se aparece la lista y está ahí ¿Cuánto ha cobrado Kevin Hart? No lo sé como no dan cifras normalmente se filtran desde cuando lo buscaréis y si lo encuentro os lo diré pero no lo he encontrado porque he tenido que dar las cifras del anterior porque de este no lo he encontrado Pero yo quiero una estimación de 40 millones Este señor por este especial solo Sí No sé si ahora 30 a ver Chappell por los suyos ha cobrado 20 por cada uno más o menos 20 por cada uno eran 3, 4 eran 70 por 2, 3 Eran 3 y luego le añadieron un cuarto porque todo lo de Luis se les cayó uno 30 como muchísimo Hombre, a mí me sorprendería que este pavo cobre el doble que Chappell Sí, sí 30 como muchísimo Más luego es que saber qué acuerdo tienes que este tío vende camisetas rollo como un jugador de baloncesto en los bolos suyos es un volumen de pasta que yo no sé ni deciros El negro chiquitillo Netflix El negro chiquitillo Netflix El negro chiquitillo el disco de Netflix Para la semana se vienen por cierto estrenazos hablábamos de cuando el 30 de abril estreno de nuevo especial de Anthony Jesselnik que ya hay por ahí un adelanto de un chiste que es un chistazo El David Suárez americano El David Suárez americano El David Suárez blanco Un poco, ¿no? El David Suárez blanco El David Suárez sin cáncer de páncreas Cautasico Sí Pero para la semana que viene quiero comentar que se me había pasado se me había escurrido entre los deditos porque al ser de Showtime el especial solo lo hemos podido encontrar de Torrent de esta localidad de la que somos amigos Del pueblo de Valencia Torrent Sí, a ver si lo podemos poner en la caja de comentarios para que la fieran en cuenta el especial de Kevin Smith Bob el Silencioso del año pasado que lo he visto este fin de semana y me ha vuelto loco es buenísimo Kevin Smith de repente, tío hace un especial hace giras de stand-up hace podcast en directo hace como speeches, ¿no? Claro, no hace él no hace stand-up de por sí o antes no hacía speeches el tío iba esto empezó yo creo que el tío yendo a Comic-Con a hablar de sus proyectos y era tan gracioso y volaba tanto que la peña se quedaba una hora y media así el pitch los argumentos, ¿no? los momentos de venta estos de Superman de Batman de cómo intentó vender cosas y no lo logró y el especial que me lo he visto gracias a Iguerrubín que me puso sobre la pista es una maravilla bueno, pues lo tengo que ver ¿cómo se llama el especial? el especial es Silent but Deadly como silencioso pero mortal pero mortal de Kevin Smith lo buscaremos por un pueblo de la comunidad valenciana llamado Torrent a ver si en la caja de comentarios podemos darle poner sobre la pista a la fiena gorda muy buen conservatorio el conservatorio nuevo que han hecho en Torrent y conserva cosas sí, muy buenos profesores pues Igui thank you gracias por esta bonita comedia thank you for this beautiful comedy chau Gracias por ver el video.